Perfecto. Irene Azuela, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista para Chilango. Por favor, cuéntanos, ¿qué sentiste cuando te quedaste con este papel de encio? Sentí muchas ganas de gritar, de alegría y de emoción. Esto fue una idea de Mauricio, el director, con quien yo he trabajado hace muchos años, nos conocemos muy bien, y cuando estábamos en un set de filmación, yo estaba vestida toda de negro, de pies a cabeza, con un peinado de señora de 55 años, y volteó Mau y me dijo, oye Irene, ¿cómo ves si hicieras el MC en cabarete? Y yo no sé qué cara hice, que le dije, sí, sin decírselo. Me dijo, tenemos que convencer a todo el equipo, porque pues ya te imaginas, históricamente lo ha hecho un hombre, no sé qué, y entonces pues preparamos una prueba, así como con toda la caracterización que de alguna manera se ve ahora en el montaje, y los convencimos. Tu papel es espectacular, la verdad es que lo haces impresionante, uno de los favoritos, y yo creo que esto marcará tu carrera en un musical, en el teatro. Cuéntame por favor, ¿cómo preparaste a este personaje? ¿Cuáles fueron tus referencias principales? Pues es que las referencias están ahí, inevitablemente. Yo había visto a Alan Cumming hace muchos años, por supuesto que la versión de Londres de hace poco también estaba muy fresca, entonces las imágenes estaban ahí, incluso el soundtrack también estaba, lo teníamos como muy presentes todos los que ahora conformamos el elenco, y es un personaje tan conocido que ahí estaba, o sea, tenía imágenes, tenía gestos en mi cabeza, pero el reto era, y la invitación no tenía que ver con hagamos un hombre, era más bien una invitación que tenía que ver con jugar y con crear un personaje que fuera como la presencia, que fuera un ser omnipresente dentro del cabaret, y que fuera como una especie de duende, travieso, pero que te dice, ven, pásala bien, pero ríete, pero subrayemos ciertas cosas. Entonces por ahí fue como la apuesta que tuvimos, sobre todo Mau y yo, y luego con Jason Sparks, que es el coreógrafo americano que vino a coreografiar acá, él me dijo, ¿cuánto quieres bailar? Irene, how much do you want to dance? Y yo, pues, as much as possible, o sea, tú ponme a bailar, y claro, el primer día que me pone la coreografía, yo digo, está increíble, pero ahora tengo que cantar encima de esto, ¿cómo le voy a hacer? Ya me estaba arrepintiendo. ¿Qué ha sido lo más retador de interpretar este personaje en tu vida actoral, que ya traes también bastante back? La técnica que se necesita para hacer teatro musical es indescriptible, o sea, la verdad es que la gente que se dedica, los actores que se dedican a hacer esto, tienen toda mi admiración, tienen un entrenamiento que, pues, al menos yo no tenía, y uno de los retos más grandes es llegar a la canción, habiéndola cantado y bailado y poniendo cara de que no pasó nada. Hay momentos en los que yo veo blanco, o sea, siento que me voy a desmayar, me voy a caer, porque ya digo, no tengo un solo hilo de aire. ¿Qué ha sido lo más inesperado que has encontrado de Irene Azuela a través de este personaje? El gozo que me ha dado este personaje. Es un personaje y todos los actores que lo han interpretado lo han dicho, es un regalo. A ver, hacer Hamlet es un regalo también, pero el MC te conecta con una parte muy vital, muy de estar presente, muy de vivir así, libremente, y eso es como que se te va metiendo en el espíritu. Es una buena influencia. Influenza no, influencia. Pero bueno. Oye, ¿de qué manera, Irene, crees que Cabaret permea y dialoga con los tiempos actuales, ubicándonos en una obra de 1920, trasladándola a esta actualidad? Uf, pues creo que una de las grandes virtudes de la obra es precisamente esa, que tiene la capacidad de ser una lupa que a los espectadores nos haga, bueno, y a los que somos parte nos haga preguntarnos qué hemos aprendido a lo largo de los años, ¿no? Lo que sucede en la Alemania de los 30, en la República de Weimar, es una herida que creo que tenemos como humanidad y creo que vamos a seguir hablando de ella durante muchos años. ¿Impacta en lo que somos hoy en día? Por supuesto. ¿Impacta en lo que sucede en algunas partes del mundo? Por supuesto, y por eso cuando de pronto aquí el personaje nazi saca la bandera, hay un silencio muy profundo, porque no podemos dejar de pensar en lo que está sucediendo en Israel y en esa parte del mundo. O sea, ¿cuántas guerras están pasando mientras nosotros estamos hablando de eso? Entonces, yo creo que una de las grandes virtudes de la obra es que tiene una gran carga política, un discurso fuertísimo y a la vez es un gran espectáculo. Totalmente. Muchas gracias, Irene.